Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se la va de los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Pero si estás decidido y no quieres más contigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas, el cielo será gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias por esa bruja A pedazo de cuero no vuelvas nunca más Bastará aquí Pero para ese entonces Si te vas, si te vas, si te marchas, el cielo será gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias por esa bruja A pedazo de cuero no vuelvas nunca más Suena la voz, pedazo que eres